Aunque nos ha costado un poco, los españoles ya hemos aprendido que la pasta se come al dente, que al agua de cocción no se le echa aceite y que la carbonara no lleva nata. Así que ya estamos preparados para llamar a cada pasta por su nombre. Esto no son macarrones, son tortiglioni y los puedes identificar por este dibujo que tienen en el exterior en forma de espiral. Hoy vamos a preparar con ellos un plato frío con alcachofas marinadas, burrata y tomates secos. ¿Y la salsa cuál va a ser? Pues este pesto ultra cremoso, que no aceitoso, hecho con albahaca italiana de agricultura sostenible y con parmigiano rellano DOP. Rehidrata los tomates secos en un cuenco con agua hirviendo. Déjalo reposar. Corta los extremos de las alcachofas, ponlas en un bol apto para microondas, tápalas con un plato y cocínalas en el microondas a máxima potencia entre 7 y 10 minutos, hasta que estén tiernas. Mientras, prepara la marinada. En un bol mezcla aceite de oliva, zumo y ralladura de limón, sal y abundante pimienta negra. Cuando las alcachofas se hayan templado, retira las hojas externas, quita las puntas y córtalas en cuartos. Pon las alcachofas cocidas dentro de la marinada, mezcla y déjala reposando. Para cocer la pasta, lleva agua a ebullición en una olla tapada. Cuando esté hirviendo, añade sal y la pasta. Transcurridos 12 minutos, escúrrela. Déjala enfriar y cuando la vayas a usar, mójala con un poco de agua para que se suelte. Mezcla la pasta con el pesto y sírvela con las alcachofas marinadas, los tomates secos picados y burrata.